Buenas tardes mis queridos hermanos salvadoreños. Bienvenido a tu canal, hermano Lejanoticias SB. Vamos a hablar de un tema muy importante que pasó esta mañana en El Salvador, donde la Fiscalía presentó la acusación a algunos de los que pactaron con pandillas. Entonces, la verdad, según lo que vi, primeramente, cómo se burlan del pueblo salvadoreño. Porque vemos un video donde sale hablando la representante o la que lleva el caso, el fiscal que lleva el caso, y vemos la verdad cómo se burlan del pueblo salvadoreño esta gente. ¿Cómo se burlan? ¿Cómo le van a dar 15 días a una persona? ¿Cómo le van a dar cada 15 días a ir a firmar a personas que han pactado con criminales? No se debe de permitir, pero si hubiera sido uno de nosotros, un pobre. No, hombre, a nosotros hasta nos dejan quizás de un solo para Mariona, para otra parte. Pero como es, pero como son gentes que tienen cuello, ahí sí, no les hace nada. No se puede permitir. No se puede permitir que la Fiscalía esté jugando con nosotros. Que se ría de nosotros. Yo siento que se están riendo, la verdad. Y lo vamos a ver ahorita para que vean ustedes que no les estoy mitiendo. Está mentiroso. También al señor Salvador Ruiz, para quien se está solicitando un procedimiento definitivo. Pues la ley establece que al haber fallecido, es una causal de extinción de la acción penal. Tenemos también al señor Richard Luhans, conocido como Paolo Luhans. ¿Cuáles son las medidas que están solicitando para ellos en este proceso? Se está solicitando la presentación cada 15 días a la sede judicial que corresponde. Se está solicitando también que estos eviten cualquier comunicación con miembros de organizaciones terroristas. Se está solicitando también una acción económica de 100 mil dólares. ¿Para cada uno? Para cada uno de los que están siendo acusados. 15 días. 15 días. Qué bárbara. Si ellos tenían que estar ya en la cárcel. Aquella persona que ha pactado con criminales, asociaciones terroristas. No tiene por qué estar libre. Que no entienden las personas la verdad. Y todavía hay gente que cree en ellos. Todavía hay gente que vive en champas, que vive en colonias. Todavía tienen la bandera de arena. Todavía tienen la del frente. Quizás su vecino, quizás todavía le va a arena. O le va al FMLN y no mira que estos señores pactaron con criminales. Y tanto así que hasta me atrevo a decir que por qué ellos están siempre en contra del plan territorial. ¿Por qué? Por esa misma razón. Porque ellos son cómplices. Ellos son los que verdaderamente las cabecillas principales de lo que es de lo que de este problema de estas pandillas. No sé qué piensan ustedes. Es mi forma de pensar. Cada quien es libre de pensar y expresarlo. Pero ese es mi punto de vista. No sé cuál tendrás tú. Si tienes razón. Igual que yo. O tienes otra forma de expresarlo. Pero imagínate bien. Benito Lara. Paolo Lars. Ernesto Mason. Velado. Tacuacín Peinado. Todos ellos son una rata. Y todavía le dan 15 días. Que cada 15 días tienen que ir ellos a firmar o a presentarse. Hay peligro de fuga. Vimos a Velado hace dos días que estaba grave supuestamente. Y ayer pues mandó un video ahí que estaba bien en el hotel. Comiéndose unos huevos. Ríéndose de nosotros. ¿Cómo se ríen de nosotros? Pues no hay que dejarnos señores. Porque estas personas. Estas personas. Primero Dios. Tal vez no la paguen en la tierra. Pero en el. Con la justicia divina. Es otra cosa. Vamos a ver qué dice nuestro presidente. De este caso. Dice. Y pesar que hay personas que apoyan a ARENA y el FMLN. Aún sabiendo que intercambiaron la sangre de los salvadoreños por voto. Eso es lo que les digo. Y sigue. Cabe mencionar que el innumbrable. También es el principal asesor y creador del concepto de ARENA 0.3. Y han puesto un hashtag que dice quien va para sacar atrás. Ahora miren bien este tweet de el diablo de hoy. Dice. El salvador según la fiscalía general de la república. Algunos de los que son acusados. De presuntamente pactar con pandillas. Están. El alcalde de San Salvador. Ernesto Mason. Salvador Ruano. Un sobre. Un sobre seguimiento. Por haber fallecido. Y los ex ministros. Benito Lara. Y Aristides Valencia. Y donde está Paolo Laurs. Y dice aquí. Lo dicen allí Bukele. Que raro. Que el diario de hoy. No publica el nombre de uno de los principales acusados. Uno de sus directores editoriales. Que habría realizado los pagos en efectivo. A las pandillas. Si. Paolo Laurs. Uno de los férreos críticos de los planes de seguridad del gobierno. Así. Se debe de decir las cosas. Está muy bien este tweet. Así se calla. A los periódicos amarillistas como estos. Está bien. Así tiene que ser. Ahora se entiende por qué los diputados atacan tanto el plan control territorial. Ya bien. El presidente tiene la razón. Ahí está que por qué siempre en la asamblea tienen que hablar. Que no. Esto está malo. Está malo. ¿Por qué? Porque siempre están protegiendo a los delincuentes. Es decir. Arena el FMLN les interesa más. ¿Qué les pasa? A los delincuentes y no a la población. Por eso hermanos. Por favor. El 2021 cambiemos los diputados. Porque nosotros cambiando a los diputados. Y poniendo a gente que sí trabaje para El Salvador. Vamos a limpiar la fiscalía. Y vamos a limpiar también lo que es el sistema judicial. Todos los jueces corruptos magistrados serán quitados. Y también si han cometido delitos. También serán acusados. Y serán condenados. Porque estos tenían raíces. Arena el FMLN tenían raíces profundas en la política. Y hay que arrancarlo de una vez por todas. No quiero que piensen como yo he dicho. Piensen cada uno conforme su pensamiento. Y también hablen. Porque ustedes tienen derecho a expresarse. Muchas gracias por escucharme. Suscríbanse a mi canal. Este es mi canal. Mi canal se llama. Hermano de las Noticias SV. Y aquí tengo muchos videos también. Pues un video de Jorge Velado. Que le hizo el señor el milagro de curarse. Y la información del coronavirus también. Y todo lo demás. Ustedes pueden ver en mi canal. Suscríbanse por favor. Para crecer. Dios les bendiga mucho. Será hasta la próxima. Gracias.